Un incendio de carácter forestal generó graves daños en la fibra óptica de nuestra empresa a la altura de Maule, causando cortes e intermitencia del servicio en distintos sectores, aseguró Jorge Castro, gerente técnico de Multicom Maule, que ha encabezado el trabajo en terreno desde que comenzó el incendio. Ayer, cercano a las 21 horas, se despachó la unidad de bomberos de San Javier con clave 10-2, en la ribera sur del río Maule, donde se estaba presentando un foco forestal, donde también se despachó por alarma Senapred, se despachó unidades de CONAP, y concesionarias para poder aislar la zona y poder combatir el fuego que estaba existente. Al parecer, según las primeras investigaciones que hizo Carabineros en el lugar, se trató de una quema intencional, producto a un robo de fibra que pasan por las diferentes empresas de telecomunicaciones que van por esa zona, cruzando el río Maule, de sur a norte. Cuando personal de Multicom se presentó ya en la zona, efectivamente estaban haciendo los empadronamientos, referente a qué es lo que había sucedido, se encontró indicio de inicio de fuego en tres focos distintos dentro de una zona aproximadamente de un kilómetro, donde en sí, con el recuardo de la, como se llama, de Senapet, se avisó a Ferrocarriles, quien cortó el paso de Ferrocarriles, para poder que la unidad de bomberiles y de CONAP, con la brigada que estuvo presente, pudiera intervenir. Lamentablemente, dentro de este mismo proceso, nosotros nos vimos perjudicados en la troncal que alimenta la zona norte, que va precisamente a las comunas de Maule y Talca. Las llamadas fueron controladas por las brigadas de bomberos que llegaron al lugar, reactivándose en horas de esta mañana. Estábamos en presencia con un foco forestal activo, teníamos líneas energizadas por Ferrocarriles, teníamos líneas energizadas por compañías, estaban cuadrillas de CONAP, estaba la concesionaria Sur Vía, resguardando los carros en carretera. Entonces, todo esto lleva a un proceso de repente un poquito más lento en poder restablecer el servicio, ya que, en primera instancia, hay que resguardar tanto a los trabajadores nuestros como a los trabajadores de las diferentes compañías presentes en la zona. Multicomable cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados que da solución a este tipo de situaciones, trasladando incluso refuerzos desde otras comunas para dar apoyo rápido y oportuno. Nosotros siempre como empresa tenemos resguardos, en el sentido de que las diferentes comunas se alimentan con dos rutas ópticas distintas que van por diferentes zonas. Lamentablemente, esta zona es una zona muy estratégica para toda la empresa porque todas cruzan a través de un punto específico al río Maule. Cuando esto sucede, se llama una solicitud de alarma general, para que más o menos me estén entendiendo. Entonces, se solicitó todo el equipo técnico disponible que presentara tanto a la empresa Tebecao Loncomiño y Multicomable que concurriesen a solucionar este evento. Entonces, todos los móviles desde Golbún, Salca, Maule, Villa Alegre, San Javier, trabajaron junto a nosotros en poder levantar prontamente el servicio, ya que era una emergencia de carácter general y de largo combate. La empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones extiende las disculpas a los hogares que se vieron afectados por este hecho ajeno a Multicom, pero que, dadas las condiciones, tiene un impacto negativo inmediato en nuestra entrega habitual del servicio.